Corea del Sur y Estados Unidos dispararon el lunes ocho misiles balísticos hacia objetivos en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos indicó que durante el ejercicio fueron lanzados un misil estadounidense y ocho surcoreanos, con el objetivo de demostrar su capacidad de responder rápidamente a momentos de crisis. La descarga tuvo lugar un día después de que Corea del Norte lanzara ocho misiles balísticos de corto alcance, tras unos ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, que movilizaron un portaaviones. Pyongyang ha acelerado este año su programa de desarrollo armamentístico, pese a las sanciones económicas en su contra. Altos funcionarios surcoreanos y estadounidenses, así como analistas, creen que el país, dirigido por Kim Jong-un, se prepara para realizar un ensayo nuclear. Los disparos del lunes son la segunda demostración de fuerza conjunta entre Seúl y Washington, desde la llegada al poder del nuevo presidente surcoreano Yun-su Kiyol, que aboga por una postura más firme frente a Pyongyang.